Se cumple un año de la muerte de la reina Isabel II. Su muerte abrió una grieta para el republicanismo que sólo ha terminado por ampliarse en algunos países de la Commonwealth, la última gran herencia británica de la etapa colonial en Reino Unido. Un año de su muerte y un año de la coronación del actual rey Carlos III, que asumió la corona a los 72 años. El 8 de septiembre de 2022, Reino Unido inició una transición inédita en siete décadas con el fallecimiento de la reina Isabel II. Su hijo, Carlos III, asumió a los 72 años el trono, entre una conmoción generalizada. Y un año después, los sondeos le conceden un ligero respiro, con un aprobado que le ha permitido sortear las críticas que sobrevuelan a la corona. El fallecimiento de Isabel II abrió una ligera grieta para el republicanismo que sólo ha terminado por ampliarse en algunos países de la Commonwealth, la última gran herencia británica de la etapa colonial. En Reino Unido, un 62% de los ciudadanos apuestan por la monarquía, sin grandes cambios respecto a la etapa de la difunta reina, según una última encuesta de YouGov. El 58% creen que la monarquía es una institución buena para el país. Y el 53% opina que la Casa Real se merece todo el dinero que recibe, y eso que Carlos III acumula una de las grandes fortunas privadas más grandes del país, de unos 1.800 millones de libras, según un informe de The Guardian publicado en el mes de abril. Por edad, el reinado de Carlos III no batirá los récords de longevidad que alcanzó su madre, pero sí que parece llamado a esquivar el fantasma de la mera transición. En los sectores más monárquicos pedían al primogénito de Isabel II que no se limitase a ser un mero transmisor de la corona entre su madre y su heredero, el príncipe Guillermo. Sin embargo, en la mente de muchos está ya el siguiente paso en la línea sucesoria, el príncipe Guillermo, de 41 años, que se mantiene como el miembro favorito de la familia real entre la ciudadanía, con un respaldo que asciende al 74%.